Bien Con tita Con tita roja Así Esta canción para Manuel Guaire y Lourdes Salvador Y la palma es de Arriba Casare Y eso Y bailas con Temerarios Freddy Fernández Freddy Fernández De Ordoñez Alondra Sentí que el mundo se me derrumbaba Que para mí todo terminaba Sentí que mi alma entre las sombras te perdía Cuando me dijiste que no me querías Y de mi sangre te entregué mi vida Amé tu cuerpo de noche y de día Cuidé tus sueños, te cuidé como una reina Y tú me entrustaste toda mi alegría Pero no importa o no te supe amarte Me has hecho daño pero no puedo odiarte En el paisaje de mis grandes amores Con tita roja pintaré tu nombre En el paisaje de mis grandes amores Con tita roja pintaré tu nombre Con tita roja Con tita roja Arriba Guarochirí Para mi gente de Tarma también que está por ahí con mucho cariño La bella Tarma Luisita Regaldo El ingeniero Fernando Santacruz Sentí que el mundo se me derrumbaba Que para mí todo terminaba Sentí que mi alma entre las sombras te perdía Cuando me dijiste que no me querías Te di mi sangre, te entregué mi vida Amé tu cuerpo de noche y de día Cuidé tus sueños, te cuidé como una reina Y tú me encontraste toda mi alegría Pero no importa o no te supe amarte Me has hecho daño pero no puedo odiarte En el paisaje de mis grandes amores Con tita roja pintaré tu nombre En el paisaje de mis grandes amores Con tita roja pintaré tu nombre Gonzalo Muchito Ramírez La cosecha ¿Quién es el caso cumbia? Sígueme, sígueme, te veras Para Juan Diego Leira Hola En el cielo De la familia Ramírez Escucho Tu tema Salud ¡Salud! ¡Salud! ¡Eso! 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 ¡De veras Dios, salsa cumbia! ¡Uy! ¡Dolchito! ¡Cáceres! ¡Acá vamos! Amigos, sírvame un vaso de licor Quiero tomar para olvidar El amor ¡Fuerte! De una mujer Que destrozó mi corazón Amigos, sírvame un vaso de licor ¡Uff! Servijete Matiabaneira Para Javir ¡Uff! ¡Eso! ¡Vamos ahí, Javir! Quiero emborracharme Olvidarla ya Una cervecita más y el dolor me va a matar Quiere emborracharme, olvidarla ya Una cervecita más y el dolor me va a matar Amigos, sírvame un vaso de licor Quiero tomar para olvidar el amor de una mujer Que destrozó mi corazón Amigos, sírvame un vaso de licor Quiere emborracharme, olvidarla ya Una cervecita más y el dolor me va a matar Quiere emborracharme, olvidarla ya Una cervecita más y el dolor me va a matar Y el dolor me va a matar Y Capitán Pucca, el único Chico Ramírez Rigo Que menos ahora Que menos ahora